Respecto al efecto de los huracanes ETA y OTA en Nicaragua, tenemos información de que los albergues reciben la visita de personal de salud y la vigilancia sanitaria debería ser una actividad implícita, inherente a la prestación de servicios de salud y a la detección de casos sospechosos y en el reporte a través de los sistemas de vigilancia. En ese sentido, si es que detectan casos febriles o casos con sintomatología u otros, deberían reportarlos y a través de eso alimentar la red de vigilancia. Como ustedes saben, los reportes que recibimos son escuetos una vez a la semana, de tal manera que no tenemos información específica de los albergues, pero esta es una información indirecta que puede indicar que hay vigilancia epidemiológica en los albergues. Respecto a las pruebas, es necesario identificar los casos, principalmente los casos que tienen sintomatología, para reducir la transmisión de la COVID y, por supuesto, evitar casos graves, hospitalizaciones, etc. Y en ese sentido, a Nicaragua se le ha recomendado que descentralice las pruebas, como a todos los demás países. Los países que tienen un sistema de salud sólido han descentralizado las pruebas y muchos países incluso han autorizado laboratorios privados a que realicen las pruebas. Entre ellos, varios países de Centroamérica, Honduras, Costa Rica, El Salvador, y es por eso que estamos trabajando con el Ministerio de Salud de Nicaragua y con varios otros actores para poder descentralizar las pruebas y aplicar las pruebas en la mayor cantidad posible a los sintomáticos. Cuando las pruebas son centralizadas y la información no se provee a tiempo, es muy difícil tener un conteo adecuado de los casos y los gobiernos que protegen a su población informan de esos resultados inmediatamente. De esta manera que consideramos que luego de los huracanes y luego de los proyectos que se están desarrollando en Nicaragua, la descentralización de las pruebas va a ser uno de los signos principales del compromiso multinstitucional para controlar la COVID-19 en Nicaragua. Gracias.